Más de un mes que volvimos, realmente contentos con la primera parte del año, porque bueno, hicimos buenas marcas, por ahí no competimos mucho, pero bueno, realmente los torneos fueron muy buenos. Y no, el balance es positivo, la idea ahora del año es intentar hacer la gira de la Liga de Diamantes, ya tenemos tres fechas confirmadas, que es Eugene, Oslo y Glasgow, y faltarían tres más para intentar hacer las seis que pensamos para esta parte del año. Y después, bueno, también ver la posibilidad de poder hacer algún otro torneo en Europa, es estar más o menos dos meses fuera del país, desde fines de mayo hasta casi, sí, principio de agosto, estamos viendo cómo hacemos, porque principio de agosto está el Iberoamericano, y no sabemos si venimos vos al Ibero y nos quedamos en Argentina, porque después hay dos fechas que están a fines de agosto, y no sabemos si nos quedamos acá o volvimos directamente a Europa, entonces bueno, estamos viendo eso, pero más o menos va a estar dos meses afuera. En esta Liga de Diamantes vas a tener una compañera de viaje, otra argentina que también participa. Sí, sí, es una alegría muy grande, porque bueno, este año a Rocío la confirmaron para la fecha de Shanghái, realmente es una alegría grande para el atletismo, porque bueno, ya tener dos atletas en esta clase de torneos es muy bueno, y esperemos que se sigan agregando atletas. Contanos del Iberoamericano, ¿sería el gran desafío o está al mismo nivel que las fechas de la Diamond? No, para nosotros es importante, porque bueno, para la confederación le da mucha importancia, entonces bueno, la idea es intentar de competir y pelear medalla. Hay que ver con qué equipo viene Cuba y España, porque bueno, España tiene el europeo muy cerca, creo que es una semana después, y hay que ver qué equipo trae, pero si trae un buen equipo va a ser un gran torneo. Bueno, ahora por lo menos hasta el fin de mayo voy a estar acá en Trenquilauken entrenando, y después bueno, seguimos igual, por internet, por Skype, seguimos charlando, y la idea es encontrarnos, creo que es en julio, sí, fines de junio en Francia, vamos a estar tres semanas juntos, y después creo que él sigue conmigo las competencias, o sea que desde mediados de junio hasta agosto vamos a estar juntos entrenando, así que bueno, vamos a intentar aprovechar eso al máximo. Bueno, entonces recordanos, la primera fecha de la Diamond, ¿dónde es y cuándo? Hasta ahora el 31 de mayo en Eugene, en Oregon, en Estados Unidos, después es el 11 de junio en Oslo, y después hasta ahora confirmado está el 11 de julio también, en Glasgow, en Escocia, y estamos esperando, bueno, ahí la confirmación de París, que creo que es el 3 o el 5 de julio, así que bueno, si ya por lo menos esas cuatro, la primera parte de esta gira estaría completa para nosotros, hay dos o tres torneos más que estamos hablando, de menor nivel, pero bueno, con la idea de poder hacerlo.